Recién a las 13.23, por la calle Pincheira y Cabo Velarde, se procedió a identificar una motocicleta de alta cilindrada con dos ocupantes. El personal policial intenta identificar esta moto porque se transitaba por calle Roca, en el que es sospechosa. Cuando el personal policial advierte la presencia de estas dos personas, se acercan a identificarlo, se ocultan detrás de un camión repartidor y cuando el personal policial va llegando, se da la fuga. Una vez que se procede a la persecución de esta moto, una de las personas se arroja de la misma, conteniendo una mochila. Al ser una moto alta cilindrada, no se logró ser ubicada, pero sí se demoró a la persona que se arrojó con la mochila. Esta persona fue trasladada, es una persona mayor de edad, fue trasladada a la comisaría 14, y en la mochila poseía algunas herramientas, un cuchillo de grandes dimensiones y, bueno, algunas bebidas. Lo que no tenemos en claro, cuál fue lo que motivó o el motivo por el cual se dieron a la fuga, no sabemos si estaban por cometer algún hecho directivo, o la otra persona tenía alguna restricción a su libertad, algún pedido vigente, eso no lo sabemos, pero puede ser la moto también adulterada o con pedido de secuestro, pero bueno, únicamente procedimos a la demora de esta persona. ¿Qué cilindrada no se puede ubicar todavía la moto? ¿Cómo? ¿No se puede ubicar la moto? No, la moto. ¿Qué cilindrada? Es una moto de alta cilindrada, no tenemos cilindrada especial. Sí, sí. Pero es una moto grande. Sí, genial. Después, como...